Música Señores y señoras diputados, el México porfiriano, hambriento y despolitizado del siglo XIX, coctado por una miseria, el anafetismo y un puñado de hacendado dueño de las tierras, fue el ingrediente que el movimiento armado encabezado por Francisco I. Madero en noviembre de 1910, conocido como la Revolución Mexicana. Un gobierno dictatorial de más de 30 años en el que señala Venustiano Carranza en su discurso pronunciado ante los sonorenses, el pueblo estuvo en paz, hizo estar el país en una calma desesperante, en un atraso social. Los periódicos, diarios, engañaban constantemente al pueblo, al público. A 105 años de este hecho histórico, desde que iniciara el movimiento de la revolución, la sociedad mexicana, tuvo como resultado de este movimiento avance en materia de trabajo, en la seguridad social, el evitar el poder en manos de unos cuantos, Francisco I. Madero, Venustiano Carranza y Emiliano Zapata, al lado de muchos otros lucharon por terminar con este freno impuesto a un pueblo. En tres frases, han hecho historia, reunían los ideales del movimiento sufragio, efectivo no reelección. La tierra es de quien la trabaja el municipio libre. Las tres frases hoy en día en este gobierno abusivo y corrupto han sido olvidados. La tierra de los mexicanos están siendo explotadas por los extranjeros, quienes obtienen beneficios que se llevan a sus países. De igual manera, nuestros recursos naturales, como el petróleo, están pasando a manos privadas. El municipio libre lo han interpretado como libre para manejarlo a su forma. carecen de autonomía, economía y de poder de decisión. Los gobernadores, muchos de los casos son autoritarios y imposivos. La revolución mexicana fue un hecho, sin duda, de relevancia para este país. Después de siete años de guerra, civiles traen como resultado la constitución de 1917, un congreso constituyente donde discusión estaba presente. señoras y señores diputados, aquí hemos olvidado la discusión y el debate. No son reales los acuerdos de las mayorías. han terminado con la esencia del congreso por un contrapeso de ejecutivo. El importante es no olvidar la historia, los ideales y por lo que nuestros antepasados lucharon. Los diputados de Morena no olvidamos la historia, aprendemos de ella y por ello que continuamos en lucha por devolver a nuestro país lo que es de él. Gracias. Gracias. Diputada Fuentes. Gracias. Gracias. Gracias.